esta es la vida que hoy merezco no estar esclavizada en una cocina todo el día soplando fogón que bochorno sea y todo gracias a mi amorcito lindo que me complacen todos mis gustos y por lo que veo se está civilizando hay tu casa y es playa en una pechuga abierta y que voy a estar haciendo aquí tonificando mi tono de piel que tengo que llegar regia el pueblo mi amor acá que aquí si te encanta el sol verdad ahora que lleguemos a la casa tú eres la que me va a ayudar a terrapatio para que trajiste esas botas pantaneras para acá donde te llegue a ver mi círculo social vestido así déjame decirte que he hecho un contigo mi amor y yo ni se diga locamente enamorado mi papá que hace ya más apartado que la botella el gas yo que voy a saber es el de que llegó ahí ha pasado sentado nicelador de parqueadero hombre que va en vez de disfrutar la vista la barbaridad de agua que hay aquí no esta es más decepcionado que enano jugando básquet bueno ves animar lo que yo vine fue a disfrutar mi día no a verlo a él con la cabeza gacha todo el día ni gallina comiendo may parajo y eso es mucho pájaro grande ay tu chinera carajo donde quiera que te encuentres que nunca te haga falta la yuca y el suero en tu casa mi hijo javier y usted que hace aquí más solo que trabajador de gasolinaria a medianoche nada mi hijo aquí pensando por qué una mujer hace sufrir tanto un hombre 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 que va usted está sufriendo por mujer porque quiere viejo porque mujer lo que hay puede que haiga mi hijo pero esa es la mujer que me hace sentir un trope en la barriga cuando la veo viejo usted es más exagerado que un molino abollando en mitad de río ay mi hijo tú crees que es mentira verdad ya yo no sé lo que es reírme siento que se me están cayendo los cachetes del aburrimiento que cago bueno pero ya deje estar sufriendo por esa mujer usted que es loco es ahora que lleguemos a la casa yo mismo voy a ir donde ella vive para ver que es lo que pasa carajo donde tú me llegues a llevar otra vez a esa mujer a la casa yo soy capaz de achicar a todo este chato con una tótuma de la emoción y no sirvió que todo tiene solución disfrutes a empezar el agua saques el putre ese que tiene encima hombre mi hijo y si será que si encuentras a mi ojitos lindos mierda dios ya cambié este mita mano que está fastidioso que tiene más aburrido no joda que pescó en acuario ajá y tú me voy a dejar de hablar de ella si esa es la mujer que mata agua los bolis a mí mierda ahora que habla de bolis gallo mira se la aguaron los bolis a Ivo Més ajá y tú por qué trajiste esa fastidada para acá ajá y lo va a preguntar viejo conociendo Ivo Més va a querer comprar paletitas aquí a Orilla Playa esa vaina que es más cara aquí no joda viendo tanto bolis allá donde la señora Evangelina ajá y ustedes no se van a meter al agua que lo estoy hablando más que dos profesores pensionados aguántate hombre que esa agua todavía está fría ay mira la banana splish yo siempre me he querido montar ahí para sentir la adrenalina banana qué mamá que yo sepa eso es el gusano y si quieres sentir adrenalina no joda métete en un patio y no coge gallina para que veas tú lo que tiene el corazón en la boca carajo mijo no es por nada pero yo también quiero montarme en esa fastidada para ver qué es lo que es viejo está seguro no vaya a creer que eso es la burro yo ay sí amor ahí viene el muchacho llámalo amigo a la orden tenemos el gusano la silladona que se le ofrece oye el otro y que atrae gusano para acá si ese es el que tiene la cosecha de maya ya para más que no lo deja botar hoja esta gente se ve que es de monte no creo que vayan a montar nada se ven más hueso no sean tan corronchos que el muchacho está ofreciendo una atracción en forma de gusano jalado por la lancha bueno entonces no se diga más vamos para arriba ay sí yo voy para arriba cálmate mamá que tú eres más atravesada que un bolillo de peaje carajo yo creo que no puedo montarme en esa jodida no creo usted que tiembla más que una cotorra moja carajo pero mierda yo voy primero carajo y esta chaqueta así está gruesa es verdad y está ahí nada para qué ay para qué va a ser este es el chaleco salvavidas qué va usted descuida que tu papá es terco cuidado se va a quitar el chaleco mamá déjalo quieto en vez que eso va más asegurado no joda que presidente en pueblo cara oye el viejo va aplaudiendo de la alegría vamos a dejarlo para ver pues que disfruten a él le gustó la vaina viejo a ver compadre ay qué divertido jumpy ay qué divertido yo quiero montarme otra vez joder sí gallo por lo que veo creo que el pio es el que más disfrutó bien yo yo no me monto más en esa fastedad carajo chéper y porque si yo escuché que venía aplaudiendo la felicidad sí aplaudiendo porque no dice que eran los cachetes míos que estaban estirados a la velocidad que llevaba el aparato me provoca comprarme un poco tropical para tomarme su agua cien por ciento natural sabía yo que iba a salir con tus loqueros por eso viene preparado porque yo sé lo que eres tú coge y eso qué es coco mamá qué más va a ser no querías coco esto lo hacía yo en la tienda de la señora norma coge viste cómo eres tú por lo que veo creo que tampoco voy a comer cierre frita de almuerzo no señora eso aquí está muy caro oíste yo por eso le compré una guinda de moncholo al dios mono allá están por eso yo vine preparado me traje mi bollo limpio con mi terrón de queso carajo o sea que no me vas a comprar ni una paleta ay ya que dijiste el coronel habiendo tanto boli allá al lado de la negra mamá coge oh dios mío que estoy pagando yo de guatemala para el guate peor mira que talento es grande carajo oye que este man dejó los chalecos gallo a 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